Música 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 Hace dos meses empezó la negociación salarial nacional para los trabajadores de diario de la República Argentina y sin embargo después de dos meses de charlas y discusiones en el Instituto de Trabajo la Cámara Patronal no ofreció ninguna propuesta superadora a nuestro reclamo simplemente planteó un número que es el que ellos pretenden pagar y ahí se plantaron. Nosotros estamos reclamando desde febrero el 43% de aumento para todos los trabajadores de diario del país un incremento de un punto en la antigüedad más la instrucción de Neuquén, Reuner y La Pampa en la zona delito Sí, hay situaciones, las redacciones son un mundo paralelo por así decirlo el gran problema que tienen las redacciones son los egos en ningún diario hay espacio para una redacción ¿Por qué? Porque los egos son mucho más grandes que los edificios ¿Por qué? Porque los egos son mucho más grandes que los edificios El gran problema que existe dentro de las redacciones más allá de las dos redacciones, de los dos diarios locales en general el gran problema que tenemos en las redacciones es que los compañeros y compañeras que trabajan en las redacciones, sobre todo en la parte periodística no se reconocen como trabajadores y eso es algo que nos dificulta mucho nosotros cada vez que tenemos que hacer un reclamo cada vez que tenemos que avanzar sobre algún problema porque esta cosa del ego y no ser trabajador nos transforma prácticamente en individualidades que en la lucha se nos complica bastante ¿Por qué? Porque es problema del otro, no es problema mío no es problema mío, es problema del otro cuando a mí me afecta ahí ya quiero el respaldo que no voy a tener y a esto sumado las cuestiones sistemáticas que hay dentro de las redacciones no solamente en estas dos de acá, sino a nivel nacional y uno lo puede llegar a ver cuando lee de vez en cuando lo que pasa en Clarín lo que pasa en La Nación lo que pasa en otros diarios donde están echando a gente que tiene a los cuerpos delegados, donde han echado cuerpos delegados y donde se hace persecución a los compañeros que están afiliados a los sindicatos o en algunos casos a agrupaciones políticas simplemente porque representar son mis ideas y esto sucede sucede en Clarín, sucede en La Nación sucede en Página 12, sucede en Tenan y también sucede en los dos diarios locales en menor medida, pero sí sucede también hay hay mucho disenso en cuanto a lo ideológico de las notas ¿Eso también es de peso eso? Sí, sí, el concepto de las notas sí, muchas veces no es minimizar las notas porque no corresponde a la línea editorial o porque no corresponde a la línea de pensamiento del jefe de ese momento sucede, sucede mucho el mayor problema que tenemos en las redacciones hoy tiene que ver con la cuestión de género lamentablemente en los dos ámbitos regionales las mujeres tienen poco peso en el poder de los medios de comunicación en el poder de los diarios sí hay muchas compañeras que están trabajando sí hay muchas compañeras que son redactoras no hay muchas compañeras que son editoras y no hay muchas compañeras que están en los cargos de jefes o de jefas en este caso y eso es un gran problema que tenemos en las redacciones en líneas generales en las dos locales está patente, está claro esto ¿hay también los contenidos sexistas? sin duda, sin duda sin duda, tanto en las web como en las páginas en las páginas papel aunque en las páginas papel se encuentran un poco más pero hay ese contenido sexista hay un contenido discriminador hay un contenido estigmatizador uno muchas veces lo puede ver sobre todo en las secciones más sociales que tienen mucho que ver con lo policial se puede ver los pibes del oeste crímenes pasionales o sea, términos que ya están perimidos porque ya no se deberían usar y tenemos que erradicar todavía continúan temáticas que deberían plantearse de otro modo todavía persisten el uso de el cuerpo desnudo de una mujer para vender transformando a la mujer como un objeto de consumo y el mayor problema que tenemos hoy en las noticias tiene que ver con la mercantilización de la noticia la noticia no se emite por lo que significa por la noticia en sí sino por lo que vende cuando en una mesa de redacción se decide qué noticia va a ir se emite aquella que tiene más posibilidad de leerse no la que corresponda leerse sí, está claro que si las elecciones la gana si hay elecciones se va a poner ese día la elección pero entre la nota de una de la necesidad de una biblioteca popular de un barrio de cualquier barrio de Neuquén y la nota de un hombre que mordió a un perro va a salir a la más nota de un hombre que mordió a un perro ¿por qué vende más? el acto eleccionario de ayer el día viernes a las 24 horas y el sábado a la tarde que fue los últimos productores que se pusieron al costado de la ruta la decisión era volver anoche a las 0 horas bueno, ahí hubo una división muy grande entre los dos diarios por lo menos lo que yo vi a simple vista hubo posturas completamente disímiles entre la mañana y el Río Negro el Río Negro sigue apoyando fuertemente el reclamo de los trabajadores de los chacaneros en cambio en la mañana una postura más de poniéndose del lado de la persona que tenía que pasar el puente sin dejar de presentar el reclamo o sin cuestionar el reclamo pero más poniéndose del lado de la persona que tenía que pasar todos los días el puente y le molestaba poder hacerlo también esas son posturas que toman las empresas de comunicación y no son criticables lo criticable es que no te digan de qué lado están parados el periodismo la comunicación del periodismo como conocemos hoy nace hace más de 200 años casi 300 en Inglaterra hoy en Inglaterra los grandes diarios te dicen de qué lado están parados y para quién juegan para el partido laboral para el partido conservador ellos te lo dicen y no tienen ningún ningún plurito en decirlo y está bien ellos se definen a partir de ahí y a partir de ahí construyen comunicación y construyen periodismo el problema es cuando ellos como algunos medios acá en Argentina que te dicen que son objetivos y que son independientes y de objetivos no tienen nada y independientes probablemente alguno de sus trabajadores alguno de sus jefes sea hincha del club pero nada más entonces se ponen en un lugar de pureza que no es tal y eso confunde mucho a la gente por segundo día consecutivo aquí los productores en el Nex el Chacarero fue mucho mayor por parte de los dos diarios que si el corto hubiese sido por los docentes hubiese sido por un sindicato hubiese sido por un grupo una organización política vinculada a los sectores sociales marginados sí claramente que tuvieron una protección más allá de lo que se plantó se plantó en cada una de las redacciones sí tiene digamos bueno eso nos choca la interna ojo a ver cuando planteamos que los periodistas no somos objetivos tiene que ver con estas cosas nos levantamos a la mañana vamos a trabajar al diario y de golpe no podemos cruzar la ruta y algunos no entendemos y otros no lo entienden y ese no entender implica que cuando hagamos una nota del corte de puente vamos a hablar mal o vamos a hablar bien y sin duda que los medios de comunicación y los diarios sobre todo porque es lo que más se ve porque es lo que más queda digamos más allá de si es la web o el papel en la radio muchas veces el comentario pasa digamos si no lo repetimos todo el día pasó y pasó lo que no escuchaste no quedó en cambio en la web muchas veces el comentario se replica por las redes sociales se replica por facebook por twitter o en el propio papel queda y bueno uno lo puede seguir un poco más tiempo y bueno esto tiene que ver con la objetividad de las personas y justamente esto no si nos levantamos mal escribimos mal sobre lo que estaba pasando y tenemos una carga que hace que no que opinemos en vez de relatar y los medios tienen cierta cobertura sobre eso ciertos posicionamientos sobre estas cosas entonces bueno si los reclamos son de las empresas tienen una posición si los reclamos son de las empresas sociales tienen otra completamente disímil sin duda que lo de los chacareros si el otro día hubiese estado no sé barrios de pie el reclamo de los dos diarios hubiese sido vayan a sacarlos de ahí bueno en principio saber que los trabajadores somos eso somos trabajadores no somos parte de las ganancias no somos parte de la empresa somos los trabajadores que trabajamos todos los días tratando de construir noticias no siempre esa construcción de la noticia tiene que ver con la construcción de lo social simplemente con una con una mercantilización de la noticia que somos empleados nos pagan para escribir nos pagan para relatar nos pagan para contar lo que sucede a veces contamos lo que nos gusta a veces contamos algo que no nos interesa pero lo tenemos que contar muchas veces contamos algo que no nos gusta o algo que estamos en contra pero respondemos a una línea editorial del diario en principio tenemos que hay que entender esa postura de los trabajadores porque somos eso somos trabajadores y que muy pocas veces podemos realmente publicar lo que nosotros queremos con un montón de autocensuras más censuras del propio medio es muy raro que nosotros publiquemos algo que vaya en contra de los intereses de los propios medios porque no digamos pegarle a quien nos da de comer sería difícil y eso entender que somos trabajadores que trabajamos de lo que nos gusta pero dentro de los parámetros posibles que nos dejan jugar elabore los vinos que el mundo espera de la Patagonia la Patagonia que el mundo va a la 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, sobre el reclamo a nuestro particular, nosotros creemos que si no tenemos una respuesta válida, nosotros sentarnos a dialogar, ¿no? Si no tenemos una respuesta válida, después discutiremos si ya lo aceptan o si no lo aceptan, en principio sentémonos a negociar, seguramente profundizaremos el reclamo y haremos alguna medida de acción. ¿Qué es lo que va a hacer? No lo sé, porque se definirán los pasos a seguir en asambleas conjuntas con los trabajadores de las dos redacciones. No, bueno, el periodismo tiene mucho que ver con la curiosidad, pero también tiene mucho que ver esta cosa de manejar la noticia, de estar atrás de un micrófono, adelante de una cámara o con una pluma en una redacción. Nos permite creernos que cambiamos el mundo con lo que nosotros estamos diciendo, con lo que nosotros estamos opinando, con lo que nosotros estamos contando. Y eso nos hace tener un ego un poco más grande de lo que tienen habitualmente los profesionales o lo que tiene el común de la gente. Más allá de que encima nosotros estamos con contacto con gente a la que habitualmente el ciudadano común, nuestro elector, no está. Políticos, deportistas, artistas, bueno, funcionarios, en fin, digamos, toda la gente que uno cree que a veces son intocables, nosotros estamos permanentemente en contacto con ellos, cada uno en su rubro. Y eso nos hace muchas veces creer que nosotros somos el gobernador, que nosotros somos el presidente, que nosotros somos el artista, que nosotros somos el deportista o el entrenador de un equipo de fútbol. Y eso nos está alejando un poco de nuestra función que es simplemente relatar lo que sucede. Así que como reflexión justamente de lo que tiene que ver con el ego es empezar a dejar de los egos de lado, y empezar a bajarnos un poquito más al relato de lo cotidiano, al relato de la realidad y evitar las reflexiones propias sobre lo que debería ser y no es. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Aten. En las calles y en las aulas, siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por justicia completa, Carlos Fuente Alba y Silvia Rogetti, presentes. Somos Aten Capital. Aten Capital. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!